Es la hora y nuestra regresión ya no demora El mal que hiere al mundo acabará Es la hora, el cielo pronto se abrirá Es la hora, señales ya lo anuncian Es la hora, al fin mi fe su triunfo alcanzará Es la hora y mi Cristo volverá Esta es la hora De abrir el corazón y amar sin condición Como el Señor, el Maestro es la hora De vivir mi religión y mostrarla con acción A Jesús intensamente siempre voy a hablar Cuando Él regrese listo voy a estar Esta es la hora Es la hora Y nuestra regresión ya no demora El mal que hiere al mundo acabará Es la hora, el cielo pronto se abrirá Es la hora Señales ya lo anuncian, es ahora Al fin mi fe su triunfo alcanzará Es la hora, el cielo pronto se abrirá Es la hora y mi Cristo volverá Esta es la hora Me abrir el corazón y amar sin condición Como el Señor, el Maestro es la hora De vivir mi religión y mostrarla con acción A Jesús intensamente siempre voy a hablar Cuando Él regrese listo voy a estar Esta es la hora Esta es la hora Esta es la hora